Mañana cuando yo te vea Permite que deje explicarte Los momentos de amargura Que pasé por ti a ver Yo conmigo soy un hombre No quiero jamar ni que disfrutar Los momentos de amargura Que pasé por ti Los momentos de amargura Que pasé por ti Cuando te vea Cuando te vea Cuando te vea Mañana por la mañana Cuando te vea Que dile que fuiste a mamá La impresionera Cuando te vea Que es tu mamá Mi cariño y mi vida entera Cuando te vea No me quiero dar ciento ocho Porque le va a tolerar Cuando te vea Mi cariño y mi souvenir Hermida Ya mírate con quien quiera Cuando te vea improve Cuando te vea Que mira co ser rico Cuando yo te quiera Cuando te vea Fluso mismo que digas ¡Ajá! 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 Cuando te vea 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 Oye amigo Cuando te vea 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 Gracias por ver el video. 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 Thank you. 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 Thank you.